El campo borroso, ¿qué es eso? El mío está bien oscuro. ¿No es el blur? El death post field. ¿Cómo haces esa vaina? Te voy a laggear. Está súper, súper oscuro. Hay estrellas. Mírala en el hombro. Coño, está bien de pinga. ¿Viste? Eso es lo que yo digo. Vamos a hacer un logo de eso para nosotros. Para el clan. No lo puedo ver. ¿Oíste? Yo les ayudo con esa mierda. Las bengalas. Las bengalas son calidad cuando no quieren usar el night vision. Sí. A veces ayudan porque hay partes que con el night vision no ves bien. Pero lanzas una bengala infrarroja. No van a cometer la cagada que lanzan a la que la gente ve. ¿Y de salud, marico? ¿Una camioneta? La infrarroja no tengo, marico. Bueno, no sé. Díganme qué vamos a hacer. ¿Pónde vamos? Márcalo ahí, Gerard. Ya me guardé esta mierda un segundo. ¿Limpiaste graf? Graf. Grafmar. Sí, marico. Graf. Graf. Graf sana, joda. Como sea. El lado este se ve solitario. Y hay montaña. Por ahí podemos llegar. Vamos a aterrizar, 138, 150. ¿Por qué entras ahora, no? Más o menos por aquí. ¿Cuánto es la distancia, Electro? 2, 3, cerca de 400, 1, 2, 3, 4, cerca de 500 metros al borde. Pero no está para la montaña. Fíjate el relieve. O párate encima. Y ves que hay 140 metros, 143. Y donde nosotros vamos a llegar hay 121 metros, 120. ¿Dónde está la equis que marca en el mapa? Esos son rocas. Esta parte gris. Mira, escucha. Fíjate, fíjate el relieve del mapa. ¿Verdad? Las rayas más oscuras, como que dices, son los ángulos como que más altos. O sea, los cambios de altitud más altos. Cada raya representa subida o bajada como tal. ¿Cómo te digo? La oscura representa el punto central, pues. Ok. No sé cómo te digo. Sí, sí, yo entiendo. Las claras son las que más bajan y las otras son las que más. Exacto. Es difícil de ver, pero cuando te acostumbras, bueno, medio lo entiendo. No, no, yo entiendo ya, yo entiendo ya. Es como un relieve donde hay fondos, pues. Entonces, fíjate, donde están las piedras, ves que esa vaina es un cerro y hasta donde lo marcó este tipo es un cerro también. Si quieres, tú puedes ponerlo o ahí o aquí. Aquí. Ok. Ese es un valle. Son los dos. Exacto. Es la misma vaina. Es un valle igual. Vamos a llegar ahí, pues. ¿Están en elite, eh? Sí. Ahí. Verga, le acomode el brillo, marico, no veo una mierda. La calidad, sí. Ah, no, sí veo. Voy a averiguar cómo le quito el cursor, porque un carajo en estos días me estaba porfiando que no era él y... Pero no lo... Sí, sí, no, no. Sí se puede, pero tienes que... Tienes que quitarlo, me parece que es dentro de las opciones tuyas, pues, el que crea la partida. Ah. Helicóptero, vamos ahí, por fin. Vámonos en uno que aguante, cosa que si nos dan, por lo menos nos de chance a aterrizar. Vámonos en el Hellfire, marico. El Hellfire aguanta es plomo, yo. Mira, mira, ya, ya. Móntate, no te voy a montar electro. Móntate, hierro, para que veas la vaina de electro. El logo. Ah, dale, pues. Móntate, hierro. Mira el logo aquí. Coño, el chamo, se ve bien de pinga, weón. ¿Estás viendo? Está bien. ¿Viste la vaina, o no? Sí, sí. Mira, Gerard, te marque una ruta ahí, que yo he volado otras veces. Y me ha ido bien. Volando bajo y rápido. Este, te lo marque con trazos verdes. Mantente entre los paralelos. Prende el GPS. Sí, sí, lo estaba viendo ahorita. Mantente entre los paralelos 07 y 08. Aunque yo andaba pensando meterlo por aquí. Era por aquí. Maricos, por ahí te tumban, weón. ¿Eh? Era el pato en medio de la terminal. De todas maneras. Aunque el sector que creo que es Candelas, que de donde tumban, el que... Carlos, creo que Carlos lo limpió. Y bueno, más adelante hay otro, pero... Como todo ese cerro, quizás usted pueda. Dale a ver, pues. ¿Este marico está montado? Está listo. Sí. Sí. Sí, papá. ¿Estamos todos? Sí, sí. Carlos, Peluca y yo vamos a saltar, ¿cierto? Eh... De todas maneras... De todas maneras en el camino veo... Pidiendo por acá en mi cabeza y... Para cómo están acá en el pueblo. Tengo una mejor idea, pero hay que aterrizarlo primero. O sea... Al llegar allá ponemos, porque no hay chance de contarles, pero... Esperemos que lleguemos primero. Sí. ¿Y ese vehículo que anda rodando por ahí con las luces prendidas? Espera. Sí, vile. A ver. De la pantalla la térmica... ¿Hace quién a llegar? Sí, pero me tengo que quitarle la Ibiza. Jajaja. Mosa con rabanay. ¿Le vas a pasar por encima? Ya lo he pasado. Vale. Pasamos un poco ahí, la Ibiza. No sé. Sí. 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 la izquierda o la izquierda lente, lente estoy girando vas a pasar por encima de la izquierda no, esta lente, esta lente hay otro vuelo en las dos ok, copiado limpio también si, estoy viendo hay otro vuelo por aquí cerca también está limpio no 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 hay otro vuelo por aquí cerca también estoy viendo cuadernate rojo rojo más adelante 260 grados no veo nada que se va a girar para atrás ya baja, baja no veo nada no veo nada sobrevolando estoy viendo un punto rojo allá adelante sobrevolando la zona inicial no despliega el Lich para ver si funciona ahí ahora el cual? el Lich la cuerda no, tenía que ponerlo cuando hacía las misiones despliega el Lich para ver si funciona ahí ahora el cual? el Lich la cuerda El Lich es announcements la cuerda el Lich que looking es una marca ahí donde dejamos el helicóptero para recuperarlo aún 310 sí, más o menos el cerro ese que tenemos ahí ok bueno, vamos viendo vayan, vamos a ir en en columna, el pelo se para allá como 5 o 10 metros está listo peluca hay uno viendo directo para acá, pero no está activo imagino que porque es de noche sí, es de noche y eso venga ahí 280 metros al pie de la montaña también hay, marico al pie de la montaña? sí ahora sí desde allá no lo vas a ver, pero desde aquí sí se ven qué biche es esto? una machine gun? sí, pero es automática yo sé cuál es vamos a... nos movemos de aquí hasta... mira el mapa un segundo aquí pero ahorita sí nos vamos a mover por ahí para ese lugar en lo que... en lo que tengamos un puesto aquí vamos a ver por donde podemos avanzar y luego tenemos aquí la machine gun en el cerro como cobertura esta yo la puedo... ah la vas a dejar aquí montar claro, yo la puedo controlar por la vaina y lo voy a ver mira ok, de pinta mira, yo estoy aquí, mira, la voy a abrir y termina ni siquiera, mira la muevo coño, está bien está bien está bien, bueno o sea no nos puede cubrir el flanco dame el bolso pues peluca, ya está listo agachado marico ¿quién es este que va aquí? quiero que eres tú peluca te he agachado estás parado ok pero aquel ahí ya, cuando veo el lago ese se me oscurece una y vicio a mí también ¿por qué? veo un bug ahí el laguito ese dale peluca, dale peluca que voy a trajetir marico si tú te quedas me quedo yo México o un helicóptero ¿hmm? helicóptero pro civil claro ah de aquí veo uno de los tipos de un techo ¿cuál va es? déjame revisar un segundo déjame revisar un segundo ya va, déjame revisar un segundo este edificio voy a revisarlo con una torreta un segundo eso, ok comentan ahí ahora sí comentan ahí ok estoy revisando un terminal ok, no veo nada solo tenemos dos personas del lado derecho de la calle y... uno del lado izquierdo ok, deberíamos poder entrar entonces ok, tenemos por lo menos un puto acceso ahí ok vamos a agarrar de aquí y vamos a... vamos a... a cruzar la calle marico cruzamos la calle por aquí y nos movemos a través de las matas hasta esta parte de edificio aquí ¿lo ven no? si, si ¿qué? cruza peluca voy dale bebe bebe acuérdate metes en las matas ahí se cubren y... me esperan mira electro mhm después del poste que está alumbrando ahí eso es un tipo ¿no? aquí déjame ver con el mundo si, si, son dos de hecho ok si está uno aquí y el otro aquí y aquí creo que también hay uno si, estoy viendo todos ahí aquí hay tres hagan algo bueno, ahorita al pasar la piedra esto nos acostamos nos acostamos y vamos arrastrados manteniendo espacio voy a pararme aquí un segundo y sigan, sigan por atrás mío la idea es llegar a los árboles que tenemos de frente pasen por atrás mío y sigan entrando ¿qué onda? ajá, estoy acostado yo estoy... movete hacia la casa esa que tiene, no sé si tú ves esa luz ajá ajá bueno, movete hacia... vamos a tratar de pegarnos en el muro de esa... de esa casa confiado hay dos carajas en la... la 2 casa... se vienen de esa parte de esta, están arriba lo que viene... esa es el muro es así? es así? es así? es así? es así? es así? ¡Viva! 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 Ya va, cerca de esa mierda y pendientes. ¿Según quién? ¿Qué dijo Carlos? El muñeco al lobo de los enemigos. Sí, sí, dijo... Soldado, 75. Ya va, ya va, ya va. Espérate, espérate, espérate. Vamos a luchar. Electro, cubre atrás. ¿Aló? Dale, dale, cubierto. No, pero no te asome, nada más espérate, o angula con el muñeco. No, que le das control izquierdo. Ok, ok. Ok, voy a chequear el... Me fascina jugar de noche, ¿no? No, marica, no nos han detectado un coño. Ah, lo mejor fue un civil. No, no sé, no creo. Ellos detectan los civiles como uno. Negativo, negativo, no fue civil. Veo un alerta, uno que otro, pero... Digo las coordenadas, weón. Ok, mira, escucha. Escúchame, escúchame, escúchame. Al terminar esta casa, hacia tu lado, diagonal están los dos del techo. Directamente, debería ser hacia el norte, aproximadamente, no sé, quizás 10 grados. Va a haber otro tipo, un techo. Voy a ponerle a tu reto en automático. Vamos a ver si podemos entrar a la casa, tomar de aquí, luego movilizarnos casa por casa. ¿Oyeron? Ya. ¡Ahí me conoce y no eran! Ok. A ver en algo. Movilícese hacia la casa por el lado de Electro. Electro, quédate en esa esquina, deja que ellos avancen y entren a la casa. Limpien la casa, cuando esté limpia, mueves tú y entro yo también. Ok. Tiene el supresor, ¿verdad? Oh. Vaya. Bueno, aguanta tú aquí, peluca. ¿Tienes? No, peluca tampoco tiene. Bueno, Carlos, cambia aquí, peluca, cambia aquí con Electro, yo entro con él. ¿Qué quieres hablar aquí? Está atrás tuyo, en la esquina. Ok. ¿Escuchó otra vez? Habla, habla, habla. Sí, 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 sí. Tranquilo, dale. De lente y vamos a darle. Mosca, mosca. Arriba. Ramo. Ya va, ya va. Ahora te conocíamos, marico. Voy en trayero. Dale, dale, muéves. Se me está desincronizando a mi Enemigo en la carretera Se me está desincronizando Este que se está conectando Si quieres esperamos que se arregle Disparo Disparo enemigo Un enemigo se está acercando La casa está limpia La planta de abajo Voy Tenemos una afuera Si ya lo vi Que huevo Se me está desincronizando Enemigo cerca Norte Detrás del arbusto Voy a ver si es mi enlace Voy a ver si es mi granada Se ven un minuto Marico no Mal momento para ir ¿Viste? ¿Qué te hiciste Jerry? Eliminando todo lo de los techos Ya va Eliminando todo lo de los techos ¿De dónde nos vamos a desaparecer? ¿Para qué ha ido? ¿De dónde? Que los maten a todos Sí Sí Ok creo que está bien Está asegurado Voy a marcar ¿Y por qué te tiró peluca? ¿Lo mataron? Me mataron entrando a la casa Entrando a la casa Pero si nosotros estamos en la casa No hay nada ¿De qué se trae? Todas las puertas Y Están alumbrando ¿Tienen esa chenda y esa estrófica? Sí Electro Pendiente la pendiente Se lo estás viendo ¿Viste? Va a haber gente por ahí Sí, sí Yo estoy vigilando Enemigo enfrente Al frente Al frente Él cayó Él andó Él andó Hay otro ya Creo que el otro también cayó Sigue la pared Vamos Sigue la pared Pégatela pared que la derecha es violento Perdón Marqué con verde el lugar donde le da casa ¿Oyeron? Que limpiamos Vamos a hacer Caído, caído Veo que se mueve ya Marico No sé si La gente cayó La carga Dale Pero se confunden facilito con enemigo Marico Gerald con ese bandita Con ese chalequito de mierda Debena no le aplomo a la espalda Aló Te oímos Te oímos Toma mi punto ahí, Erick Toma mi un segundo Voy a agarrar la Voy a darro y sale en torreta Estoy ahí En la casa Torreta Vale, está disparando la mierda Ya Sí Entramos, ¿y Erick? Sí No, no Dije que Dijo que cubriéramos Electro ¿Qué pasó? Dale, yo vigilo el frente Te aviso Te aviso Por toda vaina Ok Sigan No, no, no Te metes en mi línea Te metes en mi línea No me puedo abrir más Marico Porque me ven desde allá adentro Ok, voy Voy Uno sigue derecho Otro va pegado El primero Que está viendo el fondo Y el otro Se queda en la esquina Yo me quedo en la esquina Y Erick corre No, no corre No, no corre Tú vas normal Erick Yo te cubro la derecha Yo te cubro la derecha Ve al frente Ve al frente Enemigo Tengo tus 11 Erick Proveo Está entre los arbustos Sí, está entre los arbustos Ahí está la atuosa Mierda Que se muere Se van a suma GL para allá Está muy cerca Está vivo Me imagino que vieron eso, ¿no? Sí ¿Dónde está la torre? Ya cayó Ya cayó Ya cayó Sí Ok Aquí hay otra altura A la derecha Ahí era Ok Pendiente Revisa al ladito Aquí no ahorita Dale, dale Yo estoy vigilando Esa dirección Se quedan los tipos Históricos Lleva el 10 minutos Muchacho Que le voy a hacer Un favor Era un pana Que se quedó Varado Con unos reales Entonces le voy a hacer Una transferencia Dale Dale Ah, coño Por cierto Yo también necesito una Te paso mi número Mi número de cuenta Está varado En Puerto Cabello Pendiente a la derecha Ve lento Dale Lecro, revisa Esta casa Aquí Déjame recargar Limpia Esta habitación Está limpia Cucho comandante Está en mi posición Vamos a marcarlo Este Ve limpiando Esa casa Si estás seguro No te la hay Ahorita Estamos terminando Chequear todas las otras Casas Antes de seguir avanzando Para allá Ok Yo estoy avanzando Pelo Pelo Si Dejame llegar A donde está Tórico Dejame volver a escucharlo Ahí está Me parece despejado Pero no me ha sido Marico No, no Entra Ahí No, no Olvida Vamos a seguir Por aquí A la puerta Aquí Si Civil Hay algo Corriendo al frente Si Seguro que era Un civil O Un Vamos a seguir Esta casa Dale Ok Voy Dale Dejame Ya Déjame un Donde está Esto Entra Limpia Vigila a la derecha A la derecha Las dos casas A la derecha Vale Compiado Si Tengo visual Ahora por la ventana Agachense 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 Eric ¿Dónde viene la primera La primera entrada? Espera te di Por si acaso Vamos a ver Cómo entramos Ahí los dos Aquí está la entrada Vamos a chequear Las otras Carlos Síguelo Asegura La casa Que está ahí Mismo Creo que Estás ahí Al lado Tuyo Entra ahí A esa En esta Entra por ahí Que es un pasillo largo Esa casa Entra por eso Electro Avanzo hasta la esquina Y cubres la puerta A la derecha Mierda Debería ser civil Que el cuarto Aquí está limpio Debería estar aquí Entonces En la ventana El oficial Este Decide entrar Y te asomó Un segundo A ver si se voltea Eric Copiado Pero te echas Hacia atrás Claro Te voy a ir a punta De un trago Me tienes Apuntado Te voy a ir a punta ¿De dónde es el fuego? Está adentro Adentro Lo oficial Lo oficial Está volteándose a la pared Sí, ¿qué pared? Una esquina No sé Está viendo en dirección Sureste Hacia la esquina Que tiene ahí Soy yo En busca Porque Está llamando Refuerzo No, se me lo tienen Coño Intenta Acala Coño Si no te está viendo a ti Trata de darle a la rodilla Con la M4 Pero uno solo En la rodilla Le paga con la pistola Bueno Si le paga Mejor En la uña Te metiste uno Sí Se voltea a sentir Te voy a dar la segunda No, no Espérate que se tire No, no Bueno Ya le di a uno Pero tengo un rastiquito Y Me mató No sé cómo me mató Pero me mató Coño Espera que ahora Yo no le puedo ir Para así No, no Me mató Me había quitado De la puerta Y no sé Ahora el través de la pared Lleva, ya, ya, ya No está caído No está caído Yo tengo una pistola Con Sí, yo también Me pequé ahorita Se queda Atrela No, no, no Tranquila Tengo que pegarle Una vez más Espera, no, no Si se voltea Tiro, yo tengo Un flashbang, marico Agarra Ponte al lado mío Vente acá dentro De la casa Ponte al lado mío Ya Cargale ahí Para que te salga Para lanzar Ya, ya Cargale Ya Casi se mira Atrás de la puerta Pero Para el cuarto No te pongas A este cuarto Que está aquí mismo No, el que está aquí mismo Ahí, ese mismo Ok, volteate Dale Le metí uno solo No puede ser que está muerto Marico Se murió No, no juego No, bueno Pero que Está bien Está bien Está bien jugado Marico Que la diga Que no sirve Me muevo Erika Acaba de servir ¿Cómo? Acaba de servir Marico No juego Ese tumba Ese tumba Pero igualito Dispara No, a mí no me peco Marico No, marico Bueno, mala leche Maldito Está bien Está bien Jugamos bien Marico Ok Vuelas Fuego en el hoyo Hermoso No, uno Cero Ok, 20 segundos 20 segundos No, 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 no Vuelo ¿Tú vos qué? Pareciera que no Vuelo No, güey Revisen La misión Ese que se ha bubiado Seguro Marico Rackout Echase Mariquito Qué marico Tan claro Que soy malandro Bueno, vayendo En el caráter Que llego Porque casas Yo voy a la izquierda Me voy ¿Cuál 이해a? Pásalo 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 ¿Qué? 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 no le paro el modo luego ponte el silencio ponte el silencio ponte el silencio y 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